Es la musa ideal de todos sus hijos artistas, Santiago de Cuba. Más allá de la abstracción y la fotografía, más allá de la paleta impastada o el collage, esta ciudad inspira en disímiles lenguajes y moviliza imaginarios desde sus entrañas añejas por la historia. A mí me interesa mucho la arquitectura santiaguera, desde todo su punto de vista, desde la más simbólica hasta la más periférica. Bueno, Santiago es una ciudad muy especial, sobre todo para todos los santiagueros que vivimos en ella. Es una ciudad distinta a todas las ciudades, no solo por los estereotipos de hospitalaria, por el calor, sino por los detalles, por los pequeños detalles, por cómo es la gente, sobre todo. Más de 100 artistas cubanos están convocados por la Asociación Hermanos Saís de Santiago de Cuba para pintar sobre una ciudad que es página importante de la Revolución Cubana. Esta exposición colectiva es la primera etapa de un proyecto que también tendrá inauguraciones en los meses de mayo y noviembre. La segunda etapa y la tercera ya con los artistas del país, que va a ser en la Galería de Arte Universal. Karina Sotomayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.